Hola, ¿qué tal están amigos? Soy Dina Fernández, hoy es viernes, como ustedes ya saben, es un día dedicado para hablar de cosas positivas, cosas simpáticas, y hoy pues de cosas deliciosas para los comelones y para los comelones bien intencionados, está dedicado el programa del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, ellos son Carolina Castellanos, directora de Amcha. Buenos días Dina, gracias por la invitación. ¿Qué tal Carolina? Y Ricardo Rosales, el director ejecutivo de Fondo Unido de Guatemala, ellos dos van a organizar la cena Sabores Unidos, que este año llega a su décima edición, y vamos a darle la bienvenida también a Ana Lucía Mazariegos, que hoy se estrena como entrevistadora, ya no solo presentando noticias, sino que haciendo preguntas. ¿Qué tal estás Ana Lucía? Muy bien, gracias, aquí encantada de la participación del día de hoy, y más que todo emocionada por un tema diferente que vamos a tratar finalizar el día de hoy, viernes. Bueno, cuéntenos, 10 años de Sabores Unidos, ¿de qué se sienten más orgullosos de esta trayectoria del evento? Bueno, de llegar a estos 10 años, haber recaudado 340 mil dólares en los nueve años anteriores que se han ido específicamente a apoyar los nueve proyectos que hemos hecho, hemos beneficiado a más de 20 mil familias de forma directa y a más de 100 mil de forma indirecta, y el haber trabajado en equipo con Fondo Unido y Amcham en todos estos años, unir a cuatro grandes chefs de Guatemala a que trabajen en conjunto, sin competir y sin pelear y sin nada, sino muy por el contrario, por una buena causa. Son cosas que debiéramos como ver un poquito más en Guate, y creo que esos son los grandes logros. Creo que también otra cosa interesante es que nuestras organizaciones como su razón de ser es trabajar con el sector privado. Nosotros tratamos de influir y que sea el sector privado el que participe en este tipo de eventos para poder dedicar parte de lo que ya hacen ellos para apoyar a organizaciones o a poblaciones que viven en extrema pobreza o en situación de riesgo. De tal manera que en estos 10 años esta cena ha sido exclusivamente financiada por el sector privado, ya sea no solamente con los recursos del costo de la cena, sino que también en especie, productos y servicios que ellos hacen que nos ayudan a organizar la cena. Creo que esa es una parte muy importante, que el sector privado participa en este evento. A ver, Ana Lucía, ¿qué te da curiosidad? Bueno, precisamente por ser un tema de comida, la verdad es que nos trae hambre, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber qué criterios utilizan o en base a qué toman la decisión del platillo que van a utilizar en este evento. Bueno, los platos los escogen los chefs. Realmente, Jake Denberg, de restaurante Jake's y Jean-François, él es el que hace el plato fuerte. Entonces, él cada año decide qué va a hacer y los otros chefs de tamarindos, Casa Santo Domingo y el Hotel Real Intercontinental adaptan sus platos para el plato fuerte, para que todo sea una amigable combinación, ¿verdad? Así que ellos son los que deciden y nosotros pues decimos, está bien. Además, ellos como artistas, pues, preparan sus platillos de acuerdo a lo que ellos como expertis tienen, ¿verdad? De tal manera que lo que hacemos nosotros pues es darles la bienvenida y agradecerles muchísimo para poder tener los platillos. Bueno, cuéntenos, tal vez ayudamos a nuestros televidentes que no han escuchado de esta cena, ¿de qué se trata el evento de Sabores Unidos? Bueno, la cena es una cena de gala con los cuatro grandes chefs. Tenemos entrada fría, entrada caliente, plato fuerte y postre. Cada comida va acompañada de un vino que ha sido escogido por el chef, donado por distribuidor Abaco y lo llevamos a cabo en el Hotel Real Intercontinental. Tenemos música en vivo por el maestro Lester Godínez. Tiene al cantante Wayne Hooper, que es extraordinario y su orquesta. Tenemos, hacemos algún par de rifas de un boleto, de una botella de etiqueta azul o de alguna cosa así muy buena. Y el ambiente, más que todo, es el ambiente muy bueno. Proyectamos además un video de lo que hemos hecho a lo largo de los años anteriores. Hablamos un poquito también de la actividad del año inmediatamente anterior y luego aterrizamos en ese video en la obra que vamos a hacer este año. Eso es lo que llamamos nosotros rendición de cuentas para que todo el mundo vea pues qué es lo que realmente se ha hecho con su dinero. Pero es una cena, es muy bonito, el ambiente es muy agradable, todo el mundo se para a platicar con todo el mundo. En eso ya servimos un plato, la gente come, que queda delicioso, platica, se levantan a platicar que se encuentran a no sé quién en otra mesa y así pasa toda la noche, entregamos el cheque simbólico y es un ambiente súper agradable. Una de las razones por la que tenemos un montón de empresas y de personas a lo individual que han ido los 10 años y de una vez ya dicen cuándo en la próxima cena y ahí está. Carolina, recapitulemos, ¿quiénes son los chefs que participan? Es Ricardo Zúñiga de Tamarindos, pues Paulina Delgado que nos ha apoyado desde los 10 años, Jake Denberg de restaurante Jake's que también ha estado con nosotros los 10 años, Hotel Casa Santo Domingo con Mario Campoyo, él es chef Cordon Bleu, ellos nos han apoyado por 8 años ya y Hotel Real Intercontinental y el chef pastelero, postrero de ellos que es Ramiro Cardona, que es un patojo pero súper, súper bueno en los postres deliciosos que nos da. Algo interesante también es que durante la cena nosotros pasamos videos, como decía Carolina, de los proyectos que se ha ejecutado el año anterior con el dinero o los recursos que se captaron el año anterior y posteriormente sacamos el video de lo que vamos a hacer en el próximo año. Sin embargo, durante la cena en ese, posteriormente a hacer eso, cada chef es filmado en su restaurante cuando está preparando sus platillos, de tal manera que todos los invitados pueden observar y ver el proceso de fabricación y de cocina de cada uno de los chefs y ver las intimidades de cada uno de sus restaurantes, cómo están participando con sus empleados, en fin, y podemos ver todo el proceso. Entonces, eso los invitados ven. Es algo muy interesante y muy bonito y que levanta el apetito, ¿verdad? Ana Lucía, ¿y tú sos postrera o te gustan los platos fuertes? Precisamente eso iba a preguntar ahorita porque yo la verdad no tengo una postura definida porque a mí me encanta comer. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes más o menos para levantar el ánimo en las personas para que asistan, ¿cuál ha sido el paladrativo que más les ha gustado a ustedes? Ya sea, si es salado o si es dulce y por qué. En mi caso, realmente yo soy una persona que come de todo, me gusta más lo salado, sin embargo, ha sido un reto cada vez, cada año, me deja sorprendido lo que es el postre y principalmente combinado con un vino, un vino que siempre lo escogen de acuerdo al sabor del postre. A mí en particular me ha gustado más el postre, pero creo que uno se disfruta todo, creo que el networking con todas las personas. ¿Qué es de lo que se recuerda? ¿Qué fue delicioso? Creo que el que tengo más en mente fue un plato fuerte que preparó Jake Denberg, que es el losobuco, que era cordero, era un plato que era magnífico, realmente fue delicioso. No tengo poder expresarles cómo fue, pero... Que no es tradicional, porque al final creo que es rabo el losobuco, ¿verdad? Es un platillo italiano. Creo que es cordero. Pero creo que es el rabo. Es el rabo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero es sí, pero... Yo soy dulcera a morir, y entonces yo lo dulce, yo podría vivir lo dulce. Pero me recuerdo de una paracota, me recuerdo de un creme brulee con chilacayota que está espectacular, y ese lo puede uno comer todavía en hotel intercontinental. De Jake me recuerdo un beef wellington, creo que fue el segundo año de la cena. El año pasado hizo un asado de tira, que la gente que se quería repetir, y eso que es bastante comida, y la gente que se quería repetir estaba... Y se vale. Pero que los datos iban perolitos. ¿Se vale repetir? Sí, se vale repetir. Si aguanta, se aguanta la comida, porque a veces llevan siempre un poquito más de 500, y si todavía hay, y algunos cacharon repetición. Ah, y hay el abusivo que dice, yo quiero otro. Ah, sí. En el caso del postre, por ejemplo, yo he repetido. Yo he repetido, tenía contado, sí. Hicieron una vez un mousse de chocolate también, que estaba espectacular. Mario Campoio hizo una sopa. Ya han ganas de ir. Sí, no, ya empieza uno a salivar, yo no he desayunado, por favor, tenga piedad en mí. Mario Campoio elaboró una sopa en donde era un huicoy. Y era sopa de huicoy. Sopa de huicoy con camarones, pero fue la buena presentación. Y la presentación fue espectacular. Buenísimo. Espectacular. Así que es así como que... Bueno, y un beef boy, entonces, es de los platos que uno no come, pues porque es un plato de verdad que requiere una preparación tan complicada. Así es. Yo tengo una amiga que es cocinera, así, espectacular, y ella una vez lo hizo y le costó mucho, porque es la carne envuelta en pan. Envuelta en hojaldre, en la masa esta de hojaldre. Bueno, todos ustedes me dicen, sí, pero a mí no es un plato común. Y el vaquero chino, este es un plato que tiene Jake también en su restaurante, que es una combinación un poco extraña de carne con un montón de cosas que también es espectacular. Y ese se puede comer ahí. Y creo que tiene ingredientes puramente chapines. Sí, chapines y chinos y tiene porque le pone soya y le pone no sé qué y es un surrelajito que es delicioso. ¿Y este año qué pueden esperar los comensales o es sorpresa el menú? Es un poquito sorpresa, pero si pensamos en el transcurso el programa les conto. Va dirigido para 500 personas. Se pueden imaginar ustedes eso, ¿verdad? Para cuatro chefs que vienen y donan el 100% del platillo para 500 personas. Hay 500 entradas frías, 500 entradas calientes, el plato principal y el postre. Y cada plato tiene un vino, un vino escogido por cada chef gracias a la donación de distribuidor a Baco. Ana, Lucía, ¿quieres decir algo? Y yo tenía la duda que si ha existido alguna vez, en uno de esos eventos que ustedes organizan, alguno de una serie de platillos basada en la cultura guatemalteca, ya que ustedes mencionaban que había un plato en Jake's parecido. ¿O tienen temas? No, no, nunca hay temas, nunca hay temas. Y Jake es el que pone como el punto, porque dice que vamos a hacer. Pero sí recuerdo que el primer año nos apoyó Cacao, Humberto Domínguez, hizo anacates. Y estaban esos anacates de muerte. Anacates para 500 personas. Y estaba súper bueno, súper bueno. En ese entonces, pues, eran 200, 250 personas que estábamos iniciando. Creo que fue el primer año, el segundo. Tamarindos nos sirvió también una vez, hace como unos cuatro años, una carne de cerdo que tenía unos hongos que se dan solo en Santa Rosa, no sé dónde fregamos, y también una fruta que pareciera como mandarina, pero es así como extraña, que no me puedo ni recordar del nombre, que es también muy chapina. Y entonces era una combinación agridulce, y sí tenía esos ingredientes guatemaltecos. Pero si realmente lo dejamos a la libertad de los chefs, es terrible a un artista decirle, mire el límite, si acá, verá. Y si en una cena tan elegante y toda la cosa, les damos así como, haga lo que quiera. Tenemos que ir a una pausa, vamos a hacer un corte, pero usted por favor espere, ya hablamos de la parte cibarita, vamos a hablar ahora de la parte benéfica, y para qué se hace una cena como esta. Por favor, quédese con nosotros. Estamos presentando A la 7 AM Nunca pensé que tan joven mi vida estaría en peligro. El paciente puede recibir visitas. Los especialistas de Centro Médico salvaron mi vida Centro Médico Pasión por la Vida Estamos presentando A la 7 AM Estamos de vuelta en la entrevista de la mañana, estamos hablando acerca de la cena Sabores Unidos, que organiza Amcham y también Fondo Unido de Guatemala, con propósitos juramente benéficos. Carolina, hablemos de, denos usted los tips de cómo hacer para llegar, cuánto cuesta, cuándo va a ser. Ok. Nos pueden llamar a Amcham 2417-0800, es el número de teléfono, y ahí nos pueden decir, la cena se lleva a cabo el 13 de octubre, a partir de las 7 de la noche en Eurotero Intercontinental y el precio por persona es de 100 dólares. En una de esas a veces decimos, a las 100 dólares. 100 dólares son 785 quetzales que estamos apoyando y ayudando. Recordemos que el centro de esto es ayudar a la comunidad. Y para lo que uno recibe en la cena, es de verdad que es una muy bonita inversión y es una actividad tan alegre y que ya, como les decimos, tenemos un montón de gente que ha llegado los 10 años y dicen, vamos otra vez. Así que nos llaman a Amcham 2417-0800 y ahí les vendemos sus entradas, les podemos mandar su factura, sus tickets y todo a su oficina sin ninguna pena. Perfecto. Ahora hablemos del uso que tiene el dinero que se recauda. ¿Cuál es lo que se obtiene neto de la cena Sabores Unidos? Sí, lo que recaudamos aproximadamente entre las ventas de las cenas, de las mesas y los patrocinios, porque tenemos empresas que nos hacen patrocinios para cubrir ciertos costos que ni los chefs ni ciertas casas o empresas nos donan, es aproximadamente que nos queda libre para esto, son 50 mil dólares que entregamos a una organización que nosotros previamente hemos escogido, basado en hacia dónde o cómo queremos dirigir los recursos. Creo que lo importante es que nosotros como Fondo Unido, que es nuestro expertise en trabajar en programas de responsabilidad social corporativa, buscamos organizaciones que tengan previamente la capacidad y experiencia, tanto administrativa como operativa, para poder ejecutar proyectos. Nuestra misión que tenemos con Sabores Unidos es el de tener proyectos que desarrollen las capacidades y competencias de las comunidades menos privilegiadas o las que viven en extrema pobreza. No somos unas organizaciones que estamos fomentando el asistencialismo o que estamos fomentando el ir a regalar el que pobrecita a la gente, como son pobrecitos, entonces aquí les vamos a regalar esto. No, lo que hacemos es buscar proyectos en donde puedan desarrollar sus habilidades y talentos, porque nosotros creemos en el guatemalteco, creemos en esas comunidades que a pesar de que están en extrema pobreza, tienen la capacidad para salir adelante. De tal manera que al principio nosotros empezamos buscando proyectos que fueran eminentemente en el ámbito de la educación y en temas de infraestructura, por la sencilla razón de lo que queríamos nosotros era dar a conocer que lo que hacemos tiene visibilidad, es tangible y se palpa. De tal manera que los primeros años trabajamos en proyectos en escuelas, en centros de salud o en centros educativos, tecnología, en computación, en distintas comunidades. Pero en los últimos años ya nos hemos enfocado un poco en el ser humano, en la persona, en desarrollar sus habilidades y competencias innatas. Este año hemos escogido la asociación Puente, el cual pues si quieres te dejo un poquito para que te dé la... Para que podamos hablar alternamente. Bueno, asociación Puente es fundada por Wendy de Berché para poder... básicamente lo que hacen es empoderamiento de la mujer. Ellos tienen un programa de acompañamiento y capacitación durante 18 meses. Van, están trabajando y vamos a trabajar con el proyecto en Santa María Cabón, que es una de las áreas más pobres del país, gente que vive en la miseria extrema. Parte del corredor se cobra. Parte del corredor, es tremendo. Y la idea es que empiezan a capacitar para en temas de autoestima, de que yo soy algo, que yo valgo como mujer, nutrición. Muchas nos hemos dado cuenta y ellas mismas nos cuentan que no siempre es falta de dinero. Pero claro, la falta de dinero es un factor sin igualdad. Pero en una de esas tienen un quetzal o dos y compran comida chatarra, que de pronto para cualquiera de nosotros no importa, pero para un niño desnutrido pues... Calorías vacías. Exactamente. Y teniendo los recursos alrededor, porque tienen huertos, tienen árboles de mango, tienen verduras, en fin. Exactamente. Entonces lo que se les busca es educarlas en nutrición. Hábitos de higiene, que los niños se bañen todos los días, por ejemplo. Si no tienen jabón, ellos tienen pues por lo menos algo de higiene. Hervir el agua, cosas sencillas como eso, hervir el agua para que los niños se enfermen menos. Menos diarrea, menos problema. Higiene del hogar, que ya no tengan a los cochitos o a los pollos en el mismo lugar donde duermen, comen, sino que estén separaditos. ¿Cuántas mujeres están contempladas en este... 150 mujeres vamos a trabajar. Este es un programa de 18 meses, porque naturalmente cambiar hábitos no es de la noche a la mañana. Entonces hay mucha capacitación con unos afiches, folletos, con muchos dibujos. Recordemos que ahí también es lengua quexi. Y están las personas que se van a meter a la comunidad, que trabajan con las madres. Con las madres les dan todas las capacitaciones en todos estos temas y otros, feminidad, planificación familiar, salud materno-infantil, todas estas cosas. Y eso lo que logra es romper el círculo de la miseria. Si bien van a seguir en pobreza, ya no es en esa miseria tremenda donde los niños se les mueren porque les llevan la diarrea tremenda. Creo que algo importante es que el proyecto va dirigido a reducir la pobreza extrema. O sea, el de poder darles conocimientos, cambiar la forma de pensar de estas personas, de estas mujeres principalmente, en la comunidad, de tal manera que puedan tener ciertos hábitos que rompan el círculo de pobreza extrema. Posiblemente van a seguir viviendo en un ranchito con tierra. Por lo que ustedes me dicen es probablemente la continuación ya desde el ámbito privado del programa Creciendo Bien que tenía Wendy Berche cuando era primera dama. Exactamente eso es. Exactamente eso es. Es un programa muy exitoso. Sí, fue premiado por el BID. Cómo no. Ella sale del gobierno y funda Asociación Puente. Y varias de sus colaboradores, como Edna de Morales, por ejemplo, que colaboraba con ella en SOSEP, está trabajando con ella en esto. Van todas las semanas, tienen gente que va todas las semanas. Y este, como les decía, es 18 meses. Rompe el círculo porque las madres están criando y educando a sus hijos de una forma diferente. Ellos cuando sean madres, padres, van a vivir de una forma diferente. Y luego una segunda fase del proyecto es unos segundos, 18 meses, donde ya se enfocan en productividad. Eso ya es sacarlos de la pobreza. Pero ¿para el alcance para todo eso el dinero? Nos alcanza para la primera mitad. Para la primera fase. Sin embargo, estamos negociando con la USAID de tal manera de que podamos hacer un match que por los 50 o 60 mil dólares que podamos recaudar de la cena. A y D, estamos ahorita en conversaciones, nos puede dar otra parte. Otra parte igual. Igual. Si eso lo logramos, que estamos trabajando en eso nosotros, y hay una gestión y una serie de documentos importantes, pero si lo logramos, podríamos entonces trabajar en una segunda parte. O aumentar la cobertura. En lugar de ser 150 mujeres, poder trabajar en 300. Aquí lo importante es crear una masa crítica. Una masa crítica de mujeres y de hijos e hijas que puedan transformar su forma de pensar para que pueda cambiar su estilo de vida. Así es. Lucía, ¿qué te da curiosidad de estas cuestiones? Normalmente los logros anteriores incentivan a las personas a que después podamos lograr otros logros o similares. Entonces, ustedes como organización, ¿a qué otra organización apoyaron con el evento pasado para que las demás personas estén como entusiasmadas en seguir apoyando la iniciativa que ustedes tienen? Creo que es una parte importante la que mencionaba Ana Lucía. Estamos cumpliendo nuestro décimo aniversario en esta cena. Esta es nuestra décima cena. Y hemos venido apoyando a igual número de organizaciones. Precisamente para esta cena lo que hemos hecho, hemos hecho un recorrido en todas las organizaciones y en todas las comunidades donde hemos intervenido. Y durante la cena vamos a sacar un video de lo que se ha logrado. Y creo que lo importante es que vamos a poder demostrar que los nueve proyectos que hemos ejecutado están funcionando. Están funcionando. Están funcionando y tenemos testimonios de lo que se ha hecho. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cómo se puede una organización postular o cómo puede acceder a ser contemplada para recibir esos fondos? Nosotros como Fondo Unido de Guatemala tenemos ya una serie, tenemos un banco de datos de organizaciones no gubernamentales o fundaciones privadas que trabajan en el ámbito social. Y cuando empezamos la coordinación de este evento, en febrero, marzo, que empezamos a trabajar, hacemos una convocatoria a las organizaciones que nosotros tenemos en nuestro directorio y con ciertas bases o con ciertos criterios. Ellos presentan sus proyectos y nosotros, AMCHA, Fondo Unido y otras personas que participan, tenemos un comité en donde ahí seleccionamos a estas organizaciones. Somos un comité de 10 personas. Y entonces, dependiendo, como decía Ricardo hace un momento, dependiendo del enfoque que queramos darle al uso de los recursos, así es el proyecto que vamos a escoger. Pero hay que contarles algunos. El año pasado apoyamos a la asociación La Ceiba. Esta es una asociación que rescata a jóvenes y niños en riesgo. Están en las zonas más rojas del país, tienen alrededor de 17 sedes a nivel de toda la República. Les dan capacitación técnica en computación, electrónica, robótica, electricidad, este tipo de cosas y les dan valores, les meten valores de día y de noche y entonces los sacan de esa tentación de caer en ese mundo oscuro. Hemos apoyado al hogar de la niña Santa Rosa de Lima, donde construimos un taller de cocina. Este hogar está en El Boquerón, en Santa Rosa, vecino por una calle de este ancho. Con la cárcel. Con la cárcel. Y ahí hay 80 niñas. Es una organización manejada por monjitas de una orden italiana y está a la par de la cárcel de El Boquerón. Entonces, entre todo, la cena logró, con el apoyo de PepsiCo, levantar el muro perimetral y ponerle Razor Ribbon, porque ahí es tremendo. Pero construimos ese taller de cocina. Es toda una cocina montada, como cualquier hotel, para que las niñas aprendan. Se nos acaba el tiempo, Carolina. Díganos cuál es la organización que le ha tocado más el corazón. La construcción de la unidad de quemaduras infantiles en el Hospital Roosevelt, que la hicimos hace como cuatro o cinco años, el único país, Guatemala, el único país en América Latina, que no tenía una unidad de quemaduras infantiles. El daño físico, emocional y psicológico de eso. El emocional y psicológico es mucho más grande. El sufrimiento es muy grande y los niños necesitaban tener un lugar a donde ir. Conseguimos, construimos toda la obra gris. Y luego, con el apoyo de otras empresas que asistieron a la cena, como fue eso, lograron equipar y ahí está funcionando la unidad. Y la propia gestión de ellos. Y la propia gestión de ellos, verá, ahí está funcionando la unidad. Conformaron una fundación de niños quemados y con eso reciben recursos para poder mantener. Esa mujer que dirige esa fundación es espectacular. Nos la pone en el mapa, la tenemos que traer aquí. Lourdes Santizo. Esa mujer extraordinaria. Parece la Quijota de la Mancha en esto, porque ya solita. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por habernos hablado de los platillos deliciosos y también del uso benéfico que ustedes le dan a esto. Carolina, termina el programa diciéndole, recordándole a los televidentes, en dónde pueden comprar las entradas para la cena Sabores Unidos y cuándo es. Ok, muchas gracias. La cena es el 13 de octubre en el Hotel Real Intercontinental, a partir de las 7 de la noche. Pueden llamarnos a Amcham al 24-17-0800. Dicen que quieren participar en la cena y nosotros con mucho gusto le hacemos su factura, le mandamos entrada y todo a su oficina o a su casa. Nosotros nos servimos. Lo importante es que vengan a la cena. Todo esto que se ha hecho es gracias a la participación de todos ustedes. Bueno, gracias entonces. Carolina Castellanos, Ricardo Rosal, Ana Lucía, muy bienvenida a este espacio como entrevistadora. Y muchas gracias a usted por habernos escuchado. Lo dejamos en compañía de Katherine y María José. No se le olvide que hoy en la noche tiene el resumen de noticias de a las 8.45 y el domingo nuestro programa electoral. Que tenga usted buen día y buen fin de semana. Gracias.